Si no te conociera, si no estuviera aquí, no habría encontrado la alegría de vivir. Enciendes melodías que brotan en tu voz, que calman y apacigúan mi lucha interior. Y aunque somos diferentes, nos une una obsesión. Cantar es nuestra vida, y mi música es tu voz. Cuenta con mi vida, que hoy la doy por ti, y mi pasión la quiero compartir. A tu lado me siento seguro, a tu lado no dudo, a tu lado yo puedo volar. A tu lado hoy brilla mi estrella, a tu lado mis sueños se harán por fin realidad. Estamos hoy unidos, cantando esta canción. Mañana separados, pero unido está el corazón. Y aunque somos diferentes, nos une una obsesión. Cantar es nuestra vida, y mi música es tu voz. A tu lado me siento seguro, a tu lado no dudo, a tu lado yo puedo volar. A tu lado hoy brilla mi estrella, a tu lado mis sueños se harán por fin realidad. A tu lado me siento seguro, a tu lado me siento seguro, a tu lado no dudo, a tu lado yo puedo volar. A tu lado hoy brilla mi estrella, a tu lado mis sueños se harán por fin realidad. A tu lado mi música es tu voz, a tu lado mi música es tu voz, a tu lado mi música es tu voz. A tu lado mi música es tu voz, a tu lado mi música es tu voz. CC por Antarctica Films Argentina